¡Buenas noches, México! Ay, mi chula, si probaras con mis cabios en tus versos, ya no sabrás el avión que llevas pues tú. Ay, mi chula, la belleza que te cargas no es normal, y aunque en gente no te encuentro nada mal, y así como, como no te voy a amar. Ay, mi chula, qué dichoso que yo te llegué a gustar, entre tantos que querí en mi lugar, muchas gracias por esa oportunidad. Ay, mi chula, la belleza que te cargas no es normal, y aunque en gente no te encuentro nada mal, y así como, como no te voy a amar. Ay, mi chula, qué dichoso que yo te llegué a gustar, entre tantos que querí en mi lugar, muchas gracias por esa oportunidad, de ser mi chula, nada mal. Muchas gracias.